¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más del canal de Radial3C Y aquí estamos con la continuación de este bonito juego que se llama Uncharted 4 Vamos a ver el episodio de hoy que es el número 19, La caída de Evry Así que vamos a darle, si les gusta el contenido por favor suscríbanse y déjenme un like ¡Vamos! A la acción Aquí estamos señoras y señores con Nathan Drake y con nuestra queridísima Elena donde quedamos las pasadas La verdad es que les voy a decir una cosa, aquí supuestamente hay que entender ciertos puntos, ciertas cosas que tiene el mapa De acuerdo a lo que está en el diario de Nathan Pero si nos fijamos en una forma más sencilla de pasar Bueno, Nathan en algún momento tiene algo por acá en el diario, la verdad es que no me acuerdo ni de dónde está Pero si nos fijamos en las huellas simplemente tenemos que ir por ellas y ya, ya pasaremos esta parte La verdad es que no me acuerdo dónde está lo que tenemos que buscar Ahora vamos a ir Simplemente tenemos que caminar por donde están las huellas y ya Antes había por acá No vayas por donde no haya pisadas Allá hay un barco, una cosa rara Estoy algo preocupado intentando no estallar en este momento Y relajar Bueno, pasamos Estoy seguro de que hay una parte de esas Y si no estoy mal ahí también Creo que la primera vez que lo pasé Tuvimos que estar descifrando una cosa que había por ahí Pero por eso decía lo de la libreta Al parecer no, al parecer ya no Las pisadas terminan aquí Deben haber pasado y se desplomó tras ellos Hey, movamos esto fuera del camino Sí Vamos, a moverlo Vamos chica fuerte Mala idea Maldición Busquemos otro camino Por acá hay otro camino No Ah, bueno No, no se apague, no se apague No se apague No, 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 no Vamos No, se apagó Ok, y ahora Sí Buena idea Vamos Vamos, vamos, vamos Por supuesto que lo gastó Fumó como una maldita chimenea Cuando navegábamos por Tranquilo Traje algunos fósforos ¿En serio? Por supuesto Bueno Ahora tenemos que caminar hacia allá Suave A ver Allá está ella Bueno ¿Y ahora dónde estás? Por aquí ¿Por dónde? Tropecé Tenemos que ir a ciegas Pero Ya, ya la vi, ya la vi Ya te vi Ya te vi Claro, muy conveniente todo Encontramos Antorchas Alguien debía hacerlo Vamos Busquemos cómo avanzar Una iluminación romántica Te voy a dar un hueco por acá Arriba hay un hueco Sí, la tengo Ahí va a hacer el hueco Vamos Elena Para arriba Aquí vamos Bien Arriba Vamos Vale Siempre es bueno tener una mujer valiente de su lado Gracias Cuidado la cabeza Sí Vamos a ir por la izquierda Parece que hay algo por acá Vale Vaya ¿Qué demonios es esto? Esto es Terrorífico Las manos que me robaron Wow Avery ni siquiera simula estar cuerdo en este punto No me gusta este lugar A mí tampoco Salgamos de aquí Vamos a avanzar O sea, yo no me metería por allá ni loco, ¿no? Mira Avery se olvidó algunos ahorcados Ahorcados ¿Qué? Se pronuncia ahorcados ¿Estás segura? Sí Bueno A nadie le gusta No sabelo todo Ahorcados Ok, tampoco Por aquí tal vez Espera, ¿eso es una momia? ¿Estás bien? Sí, eso creo ¿Qué fue eso? Trampa Realmente Avery no quería intrusos aquí abajo Bien, ten cuidado ¿Yo? Fuiste tú el que piso ahí Bien Yo tendré cuidado Avanzamos, avanzamos, avanzamos ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Waah! ¡Qué maldición! ¿Estás bien? Hasta ahora estoy bien Quizá me quedé un poco más atrás Sí Otros ¿No? ¿Nos encendieron? Parece que nos encendieron ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uf! Casi muero Y Elena ¿Estás bien? Sí Bien Ya sabemos que causó la explosión Que oímos antes Sí, es obvio ¿Por qué tantas partes De este pasaje Se derrumbaron? ¡Waah! Un poco resbaloso Dios ¿Otro lugar similar? Más huesos humanos A ver, ¿por dónde? ¿Por la derecha o por la izquierda? Vamos ahí por la derecha Ay, maldición Más momias No exploten, ¿sí? Solo Creo que morí No, para atrás Para atrás ¡Uf! Nos salvamos Explotan bastante fuerte Vamos, vamos Alumbra por el frente Alumbra por el frente Alumbra por el frente Oh, para abajo otra vez Excelente, vamos Excelente ¡Para adelante, par adelante! ¡Para atrás! ¡Uf! ¡Qué salvada! ¡Uf! ¡Gay! ¿Estás bien? ¡Bien, yo! ¡Bien! Ojalá hubiese traído tapones para oídos Estoy gritando Bueno, ahí hay otra momia Cuidado, ¿es ok? ¿Esta no explota? Ten cuidado Sí Y Avery adoptó la moda egipcia Excepto que esta momificación no fue... Voluntaria A ver Al parecer por allá no hay nada No Creo que toca seguir por el otro lado Vamos por acá Más momias Para abajo, corra Corra Nos flotaron Bien Otra vez seguimos al rastro Las pisadas van hacia aquí Prepárate para luchar Siempre lo estoy Espera, ¿eso es en referencia a mí? No, te puedes calmar Déjame Cálmate tú Vamos Momento tensionante Preparen sus armas Wow Vaya muertos Creo que estos tipos No prestaban atención No hay ninguna señal de Sam Vayaremos Elena, abajo Vamos A ver Lucha ¿No? Se está intentando derrubar este lugar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! Vámonos ¡Ajá! Ajá! ¡Vámonos Enfámonos ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ahí se muere, ahí se muere! Vale No tenemos nada de balas Vale Creo que me gusta más esta Creo que me gusta más esta Toma Toma, casi me muero Ahora sí comemos un fusil No, ese no Esto ¡Suscríbete! Vale, vale ¿Pero qué, papá? ¿Hasta cuándo te vas a morir? A ver, ahí Lo maté No, ¿pero qué? Ahí está La data no me gusta Avanzamos No, no, me van a matar, me van a matar Uff, sobreviví, de milagro Por una vez aprecio las mumias explosivas de Avery Vayamos por esas bengalas Buena idea Las bocas que hablaron mal de mí Vaya Odiaría ver el árbol de navidad de este tipo No veo más pisadas Debemos estar contando distinto al de nosotros Bien, veamos si los podemos alcanzar Creo que por aquí no era Hola ¿Eh? Estamos bien en círculos Así parece Dios Este era uno de los muchachos de Avery Los muertos no hablan Bueno, busquemos la salida Que estamos perdidillos Perdidijillos Parece que se destató una pelea Sí, los hombres de Chu contra los de Avery Aquí está la salida, creo Disculpen Algún tipo de llave ¿Qué es esa nota? ¿Qué es esa nota? Ah, bien Bueno, la nota la leemos, la leeremos después Es hecho para sus hombres ¿Podemos usar la llave para salir de aquí? Qué bien Hay algunos símbolos en el dorso Ok Estos son los símbolos que necesitaremos Vamos Vamos a avanzar ¿Más de estas momias? ¿Explosivas? What? ¿Qué es esto? Corra, corre, corre, corre ¡Me mato! ¡Mierda! ¡Corra, corre, corre! ¡Corra, corre, corre! ¡Corra, corre, corre! ¡Estoy bien! ¡Corra, corre! ¡Corra, corre! ¡Corra! ¡Corra, corre, corre! ¡Corra, corre, corre! ¡Vamos, que se mueren, mano! ¡Vamos, que se mueren! Y más Y más momias Vale, esperemos, esperemos que se recupere ¿Dónde estás? Elena A ella no le pasa nada Ok, genial ¿Vas a explotar? ¿Eh? ¿No? ¿Y tú? Este tipo tenía problemas de confianza ¡Vaya! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uff! 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 ¡Y Elena! Relajada, ¿no? ¡Gracias! ¡Y para abajo! ¿Acá hay algo? ¡Ah! ¡No tan terrorífico como todos esos huesos colgantes! ¡Pero es un poco terrorífico! Si, vengan Si, vengan Si, vengan Vamos por la derecha Y llegamos al lugar Bien, es otra trampa mortal Si, no hay pisadas para guiarnos Aquí es donde debemos utilizar los... Cosos estos Entonces Vamos Este ¿Lo puedo voltear? Este es, ok Los símbolos coinciden con los postes Si Yo les indico a sus hombres como sortear las trampas Bueno Esto es en lo que nos debemos fijar La cruz Tiene tres puntos Que son muerte Solo tiene un punto seguro Que es el del lado Superior Izquierdo Si miramos la cruz La calavera es la que más puntos Tiene Seguros Y después está el del parco Que tiene solo dos puntos seguros Vale Entonces Con respecto a esto Vamos a tratar de ir A ver si se me graba Vamos a comenzar A ver que tal nos va La calavera Este es seguro Y este es seguro Vale Esta Parte de la cruz creo que es segura Pero igual no serviría a nada Porque los dos puntos Arriba del barco Que son esos de allá Estarían inseguros Y esta calavera Debería ser segura A ver, miremos La calavera Si, esta debería ser segura Esta es segura Las partes de arriba del barco Son seguras Las de abajo son inseguras Perdón, las de abajo son seguras Las de arriba son inseguras Bien La parte superior de la cruz es segura O sea esta Vale Vale Y acá Este Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Y pasamos Que buena Lo logré En tu cara En tu cara En tu cara En tu cara Obviamente por acá no hay paso Por acá es el paso Es nuestra forma de salir de aquí Vale Y se viene una trampa horrible Y aquí es donde decimos no hay trampas No hay trampas Para nosotros A ver Una cerradura Una llave Una llave Espera, podría ser una trampa Si, realmente no tenemos opción Ah, cielo Espero Tengo un buen presentimiento Vamos Si Hazlo Y ábrete sésamo Pues muy fácil todo, ¿no? Está muy fácil todo, ¿no? No, hasta ahora Bueno, balancearnos Vamos a balancearnos Vamos para allá Para adelante Para atrás Para adelante Vamos, que se puede Para atrás Y para adelante Vamos Ahí está, para atrás Y para adelante Ahí está la última No, para atrás Para adelante, para adelante, para adelante Vamos, que nos morimos Vamos, vamos, ahí está Lo logramos Gente, vamos, rápido, 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 rápido Pero corta, por favor Claro, que no tiene mucho filo Que digamos La espalda No, corta, corta, por favor Oh, no El coxis Corre, Nathan Corre, Nathan Que esto es estilo crash Corre, Nathan No tienes que correr Solo corre Solo corre No pares Como dice Vamos Vamos Sigue, sigue, sigue No pares Sigue, sigue, sigue No pares Vamos Y sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo, Nathan Sigue que no escapamos Sigue que no escapamos Vamos Vamos Bueno, golpe en la cara Muy bien Para adelante Oh, no Qué explosiones Oh, no Uy, su madre ¿Quién queda bien después de eso? Solo Nathan Drake Y Elena Gracias, Capitán Avery Como en los viejos tiempos Elena Elena Hey Hey Elena, vamos Elena No Mi Héroe No, no No hiciste eso No No es gracioso Ah Tú has hecho cosas Mucho peor Dios Casi me das un maldito infarto Déjame ir Creo que está bien Ay, ¿te das cuenta Que estamos a mano Por cada vez que metí la pata ¿Verdad? Sí Por cada vez No Ni por asomo Cielos Estás todo embarrado Sabías que tienes una Rara idea De lo romántico Sí 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 Creo que oí eso En alguna parte El momento romántico Ha llegado Linda charla Buena charla El momento romántico Ha sido terminado Al menos el tiroteo significa que está Llegará El episodio número 20 Sin escapatoria ¿Eso es un galeón? Sí Eso parece Bueno chicos Este episodio se ha acabado Llegaremos al número 20 Vamos a saltar Por acá Por acá Por acá Por acá Por arriba No, me maté Por arriba Por arriba Vamos Y esto se va a poner Terriblemente feo Horrible Asqueroso Odioso Re contra Feísimo Pueden ir hasta el otro lado Saltarlo como quieran O pueden sencillamente Hirse por aquí Y seguir el camino normal Y luego acá Llegará el momento Donde descubriremos A muchos maleantes Elena te ayudo Ahí viene Ahí viene Ahora sí Vale Listo mi gente Aquí se acaba esto Porque lo que viene acá Lo que sigue a continuación De esto es Puro Acción Pura acción Baraba Tan seguro Como todo En esta isla El episodio 20 Será para El próximo El capítulo Número 20 Perdón Será para el próximo episodio Aquí en este Bello canal De Ready El 13 Así que No se lo pierdan Voy a avanzar un poquito más Y ya Me despido Chao Se cuidan Juiciosos Hasta la próxima Nos acercamos a ellos Mira Esa Está agotada Sí Vamos Tenemos que ir por él Debo llegar hasta la playa ¡Nate! Están detrás de ti ¡No te confierta! ¡Ven! Esos ¡No te confierta! Gracias.